hola buena gente de youtube soy yo soy ultimate estamos aquí un nuevo vídeo de reacción para el canal y esta vez vamos a hacer una se acerca al día de la fiesta y vamos a seleccionar una vez un youtube hispano navideño del canal dark school que van a caerse santan claus que desea feliz navidad con un bonito paseo entre okey vamos a seleccionar este y capa otro también de navidad del canal dark school que bastante bueno su edición y su parola eh y bueno vamos a seleccionar este primero de santan claus y bueno si más esperamos en todo está genial duda cuatro minutos y así que se va a venir bastante bizarrías acá así que bueno si más perámbulos y nada más que si doy play y vamos a seleccionar y va o las señoras maduras a dos kilómetros qué maravilloso es ver la vacuna del covip 69 millones de dólares llegaron los consoladores soviéticos importados del polo norte especiales para duendes la señora claus tiene pene cada año la señora sos construye encantadoras pendejadas en la cultura esta la hizo pensando especialmente en mis verduras es un boleto satánico para un viaje en tren mágico creo que la tengo parada ooooh ¿están listos? si no los escucho viera con ayuda miren la señora mía califa tiene patrón por tan solo dos dólares fantástico veamos que otras pestañas tienen abiertas este pack tiene el nombre de sus padres vay a muero de ganas por explorar la aldea de la tira en su tren ahhh su boleto es ilegal fantástico estamos listos para abordar el maldito tren del GTA no me gustaría tener que matarte pero no me gustaría contagiarme estamos listos para abordar muero de ganas por destruir ciudad juárez con el tren nooooh pongamos este tren en marcha nooooh saca ah detonemos toda la aldea usando dinamita no les da ganas de eyacular aquí este historial es enorme ahora todos sabrán que te las alas con bonas chinas en el baño de tu suegra je Sudami pienso quiere que le metas el prepelso muah maravilloso decoramos toda la aldea con cabezas de cada niño del mundo nooooooh La señora que las cuatro décadas les tiene preparada mi foto favorita del chavo del ocho en pelotas. Hemos llegado a un lugar. Qué bueno, ya padeció. Ocho en pelotas. Hemos llegado el chavo de las cuatro décadas. Les tiene preparada mi foto favorita del chavo del ocho en pelotas. Hemos llegado a un lugar muy especial. En mi biblioteca tengo la Biblia satánica. Me cuenta todo sobre el capítulo perdido de Thomas y sus amigos. Oh, miren, es su amigo. Aquí vamos. Averiguemos que nos espera más allá de la muerte. Mis amigos, miren, me llegó el periodo. Sé que este año te tocaste la chota con gel antibacterial. Es hora de comer galletas perturbadoras. Es hora de la última estupidez de este pop hispano. Averigüemos si están en mi lista del descenso. Pero no me gustaría arruinarles la copa. La copa. Fue genial compartir este paseo en la ciudad de Nagasaki. En el tren atómico con ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! verte con la ayuda de mi tabla pulga. Quería hablar contigo sobre poros hispanos. ¿Sabías que tengo un libro sobre cada libro del mundo? ¿Sabías que tengo un libro sobre todas las poses del Hamasutra? Por ejemplo, aquí veo que hay un consolador que deseas. Pero no me gustaría arruinar tu culo. Ven conmigo. Quiero mostrarte mi mágico pene. Déjame mostrarte cómo se jaga en Nochebuena. Cada año, los duendes crean una puta mágica sólo para ti. Si estás en mi libro, tomaremos tu perca y la pondremos justo aquí. Esta me dice exactamente cuánto mide. ¿No es maravilloso? Ahora averigüemos si estás en la lista de cadena perpetua. Veamos qué dice en tu puto libro. ¿Tienes buen culo, no? Y eres muy hermoso. Qué buenas, nalgas. Sé que este año te han partido el ojete. Para ver si te has masturbado lo suficiente, mis duendes evaluarán tu próstata con la ayuda de una de nuestras máquinas especiales. Los condones están envueltos y tan pronto se han subido a mi trineo, comenzaré mi viaje mágico por Chernobyl. Veamos si el sistema de navegación funciona correctamente. ¿Reconoces esa torre? ¡Felicidades! Parece que estás en mi lista de terroristas. ¿Y sabes qué significa? significa que volarás con Vintladen esta noche. Mis renos están comiendo su última porción de diagra mágico. Seguro están tan excitados como yo. Tú también sientes el placer. Ha llegado el momento que todos hemos estado esperando. Espero que tu navidad sea tan maravillosa como mi hija. Nos van estar en su luce. ¿No? 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 Listo. Iba a reaccionar a otro video pero por lo que contiene porque ya no pudo más la risa y lo dejaremos hasta acá nomás. Aparte no se tenía varias cosas extrañas. Bueno si lo vamos a dejar hasta acá sí o sí por si no si mucho capaz me lo vuelvo definitivamente la reacción y bueno el video está bastante genial la edición trastiscientos también he hecho una pavaga de ahí bueno si dejad el video original en la curva abajo en la descripción no este un pulgar arriba no y bueno si te gustó mi reacción puede dar me gusta y suscribirte a este canal para viajar con este y bueno si nada más te decía bueno así que mande un saludo en un próximo reacción me puede comentar si quieren y comentar algo de video no sé algo del video o de la reacción si en mi caso se deformó o no sé cualquier cosa que se yo y bueno sin nada más que decir bueno dejar el video final que hoy ya lo dije bueno hasta acá nomás lo dejo soy Jose Ultimate y nos vemos bye chat adiós chau